Mami, ¿me da la toalla? ¿Me puede estar contigo? Aquí voy a lavar Vente pues para acá ¡Ya dale! Aquí hay un bachito de la que está el lápiz Mami, esto me da miedo ¿Ya dale? Mami, esto es bonito, mira ¿Eso? Mami, ¿esos que son? Hola amigos, ¿cómo están? Bien, ayúdenme a lavar la ropa Mis pantalones Vean Y este es mi pantalón Es 7 Bueno, de hecho tengo pantalones De varias tallas, este es talla 7 Tengo pantalones Talla 9 y talla 11 Depende Depende de cómo están Vamos a lavar Recuerden cuando ustedes también venían acá a lavar Van a decir ¡Ay! ¡Yo para lavar al rindo! Pero antes bien se lavaban Pero antes bien se lavaban Tampoco de sequías Que ya se aproxima a la cuaresma ¡Uh! Y los pozos de agua que tenemos en casa Pues no más no No da mucha agua, ¿verdad? Y pues gracias a Dios Que nos dio esta... Estos hermosos ríos Porque este es el río Truchas A que existen mucha gente A que vean para allá Y ahorita hay gente lavando Hay gente lavando para allá Así que... Yo no soy la única Así que si ustedes lavaron No tenemos un comentario ¿Quién ha lavado el río? ¿Quién ha lavado el río? No tengo una flecha También no tengo una flecha Y yo no tengo una flecha Esto ya está Ahorita lo voy a obtener Ahora voy a lavar este Mi blusa es esta La que quedé ahí hace rato Pues ya vamos a aprovechar también para bañarnos Ahorita ya acabemos de lavar la ropa Vamos a atender la ropa Mami Aquí para lavar rápido Aquí hay mucha agua Si quiera que se estile y ya amagradice la casa Ya vamos a continuar Bien amigos Pues cuando uno viene a lavar acá el río Pues no se puede ir sin bañarse Pues ya no voy a bañar así que con permiso Y si no tienes jabón de olor en tu casa Pues no te preocupes Con el jabón sote Con este mero Recuerda que antes nos bañábamos Con este Con amol El sobaquero Con este Con el amol Ya ahora mi shampoo es el amol La verdad Así que vamos a bañarnos Así que vamos a bañarnos Mami si coge la corriente Prueba ahí ¿Verdad? Vamos a ver Corte Crétera Corte Mami Corte Corte Le voy a bañar bien Jijeje Jijeje Corte No te bajes. ¡Oh, Dios mío! ¡Se fue mi coco! ¡Ahí voy! ¡Allá va! ¡Ahí quédate, hija! ¿Ahora cómo voy a correr? ¡No, quítese! ¡No, no! ¡Vete para allá! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¿Dónde está? ¡Ahí voy! ¡Se viene a ir amigos! ¡Vámonos ya para allá! ¡Vámonos! ¡Bien amigos! Ya nos terminamos de bañar. Ahora sí pues ya voy a levantar la ropa y ya nos vamos. Comparte si tú... Si tú también te viniste a bañar al río, o a venir a lavar la ropa, o también se te fue algún calzón, algún calcetín, o la jícara, el coco, no sé cómo le llamen, con el que se bañan. Nos vemos en el siguiente video. Saludos, bendiciones para todos y comparte.